Pongan atención al acorde de Thriller que se los levantaron de aquí Viene Puigilipada, Puigilipada ¡Avido! Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su mamá Pa' que no sepa en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de alabancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salen volados Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un saco entra y se da un trago Para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero sabemos que es policía No tiene marcas pero sabemos que es policía Pedro Navarra las manos siempre dentro al lado Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma que está desierta toda la avenida Cuando de pronto ese amor sale del safuán Pedro Navarra la bella aprieta un puño de cruajada Mira para una, mira para el otro y no de nadie Y a la carrera de los ruidos cruza la calle Y mientras tanto en la motra acera a la mujer Rescuñando pues no hizo besos con que comer Mientras camina el viejo abrigo saca un revolte a esa mujer Y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un treinta y ocho que smita un hueso en la especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navarra ca' puso que soy con su cartera Y Pedro Navarra la muñale perdón Y Pedro Navarra el cuerpo le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando colas de mi vida Mientras reía el puñal un día sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navaca cañó en la acera mientras veía A la mujer que le borrera en mano y de muerte herida A él le decía Yo que pensaba fue que me envidia Pero Pedro Navaca no está mejor Y creanme gente, no hubo ruido, nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo borracho con los dos cuerpos se tropezó Corrió a rebolar el puñal, los besos y se marchó Y tropezando se fue cantando, desafinado El coro que aquí le trae, quita mensaje de mi canción ¿Qué dijo Barcelona? Y si no preguntan ya de la Federación de Fútbol Y si no preguntan ya de la Federación de Fútbol Y si no preguntan ya de la Federación de Fútbol ¡Atrávida! Valiente pesca, al balanzuelo que tiraste En vez de una sardinita, tiburón de canchete Mírate las sorpresas, solveras, abuelos Porque la vida es una tómbola, tó, 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 tó La vida es una tómbola, una vez lo caigo ¡De Chile! Que la vida es una tómbola, tó, tó, tó ¡Suscríbete! 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 ¡Gabriel García Márquez! 8 millones de historias tiene la ciudad de Nueva York Como me decía mi abuelita Rubéncito que de un tipo ríe y se ríe mejor El barrio no hay bambos, cuidado en la seida, cuidado camarada el que no corre el vuelta El barrio no hay bambos, cuidado camarada el que no corre el vuelta El barrio no hay bambos, cuidado camarada el que no corre el vuelta Dicen que cuando lo mandan de tira no lo cambian de barro, mocina, si te va martillo del cielo, te caen los clavos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!